Pues podrán decir lo que sean los priistas, pero lo cierto es que su perversidad y su ambición por el poder es infinita. Y es que al mismo tiempo se aprobaron, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, dos iniciativas increíblemente polémicas que seguramente van a afectar el proceso electoral. La primera, la militarización del país, y la segunda, la cesura del Internet. Este es el chapucero, ¡arrancamos! ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de Chapucero Televisión. Pues a los priistas podrán decirle los que quieran que son unos rateros, corruptos, etc. Pero lo cierto es que su ambición por el poder es verdaderamente infinita, así como su perversidad. Y es que, ahorita que se estaba terminando el periodo ordinario de sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como Senadores, pues los priistas impulsaron leyes muy, pero muy polémicas, que obviamente están redactadas para impactar el próximo proceso electoral que ya está arrancando. La primera es, obviamente, la Ley de Seguridad Interior, que prácticamente militariza al país. Y es que, bueno, si bien todos tenemos claro que los militares y los marinos tienen mucho tiempo que están rondando las calles de México, ahora esta ley les va a permitir tener un grado de libertad tremendo, tanto así que estos militares que, bueno, en ocasiones caen en francas y excesivas violaciones a los derechos humanos, pues ahora van a tener carta libre para hacer esto y más. Escribiendo, claro, la Ley de Seguridad Interior. Es compleja la Ley de Seguridad Interior realmente para explicarla, pero hubo un senador, Alejandro Madazo, que lo explicó muy bien en un largo video, pero que ahí en el Twitter se hizo una buena edición, y la voy a pasar también para que entendamos bien cuáles son los alcances y los excesos de esta Ley de Seguridad Interior, que al final ya fue aprobada. ¡Vamos a verlo! Pero, claramente no se hizo caso de lo que los datos y la evidencia muestra. Puede ser una simulación, puede ser un ejercicio serio. Ustedes deben de decidir esto en este Senado. Y para decidirlo yo les ruego que hagan la siguiente reflexión y el siguiente ejercicio mental. Yo no soy muy propenso en mis clases para poner contrafácticos, cosas que no ocurren y que no son lo que tenemos enfrente. Pero en este caso les voy a pedir que se imaginen algo que hoy todavía no saben que ocurrirá. Imagínense, por favor, que su enemigo político, que el candidato del partido que ustedes no respaldan, gana la elección en julio, y tiene el poder de ejercer estas facultades sin ningún control por parte de nadie. Hagan el ejercicio de pensar que un multimillonario loco y racista llega a la presidencia de la República, y que tiene estas facultades sin control alguno para militarizar el país. Están ustedes ante una decisión histórica, con una responsabilidad como yo no he visto a lo largo de mi vida. Este país no había estado en una crisis como la que está desde hace 100 años. Y la responsabilidad está en este Senado, en este cuerpo de legisladores, de contener la postración que hasta ahora hemos visto en nuestros gobernantes, dispuestos a aprobar lo que sea, con tal de evadir la responsabilidad de proveer lo que la Constitución dice tiene que ser responsabilidad de las instituciones civiles. Seguridad pública. Dejen de jugar con etiquetas, dejen de llamarle seguridad interior a lo que no lo es, dejen de decir mentiras y engañar diciendo que hay documentos como la agenda de riesgos que son públicos cuando no lo son y son secretos, y háganse responsable porque la crisis es grave, y los ciudadanos no somos tontos y nos damos cuenta cuando hay una simulación. En otras palabras, el concepto de la ley de seguridad interior es que le va a dar a Enrique Peña Nieto todas las facultades para controlar a los militares sin importar realmente las razones que sean. Así que, si bien se dice y se insiste que esta ley de seguridad interior no va a ser para reprimir protestas políticas en dado caso que hay un fraude electoral, porque ese es finalmente el gran temor, pero lo cierto es que sí puede ser, porque Enrique Peña Nieto puede decir esta protesta electoral está desestabilizando al país y por lo tanto tengo todo el derecho para meter al ejército a reprimirla. Así un poco pues, en serio, como lo hace Nicolás Maduro en Venezuela. Vaya, la ley de seguridad interior es tan polémica que todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, tanto oficiales como ONGs, se fueron en contra. Y bueno, la ONU, incluso la ONU, y esa fue la primera vez realmente que yo he escuchado, leído o visto que la ONU criticó esta ley de seguridad interior y lamentó su aprobación. La ONU, el máximo órgano, finalmente, de la paz mundial. Así lamentó la ONU en esta nota el día de hoy. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de lamentable que el Senado de México haya aprobado la nueva y polémica ley de seguridad. Por cierto, ya también fue aprobada por los diputados. Para la Oficina es lamentable que haya sido aprobada, firmó una rueda de prensa la portavoz de esta oficina. No creemos que sea un paso positivo, señaló. Indicó que la posición personal del Alto Comisionado de la ONU es que el principal vendedor de la seguridad nacional sea la policía y no las Fuerzas Armadas. O sea, que al final sí, se está militarizando al país. El país debería centrarse en reforzar la Policía Nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna. Concluyó y recordó que la oficina ya se posicionó en contra de la Ley de Seguridad Interior desde hace tiempo. También fue lo mismo en cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, repito, y otras más. Lo cierto es que esta Ley de Seguridad Interior no tenía el consenso de órganos nacionales e internacionales de derechos humanos. Tampoco tenía el consenso de una gran mayoría de políticos, pero sí tenía el consenso claro del presidente Enrique Peña Nieto y claro, de los gobernadores y alcaldes que o son perezosos o están coludidos con el narco y finalmente no les gusta realmente entrar a combatir al narco porque, bueno, ellos ven amenazada su propia seguridad personal. Sin embargo, esto no fue suficiente para los pristas ambiciosos por leer el poder y que están dispuestos a todo para retener los pinos el próximo año. Porque el mismo día que se aprobó la Ley de Seguridad Interior, impulsaban otra iniciativa de manera muy escondida y que fue la censura al Internet. Así como le están escuchando, los diputados pristas a la misma tiempo y a la misma hora que se estaba aprobando en el Senado la Ley de Seguridad Interior, y ahí estaban todas las protestas, ni las de Cámara de Diputados aprobaron que no puede haber críticas en redes sociales. Y no, no es exageración. Por unanimidad se hablaron modificaciones en la fracción del artículo 19 y 16 del Código Civil Federal que fundamentalmente buscan frenar los ataques a la moral y discursos de odio en Internet. Con la reforma estarán sujetos a la reparación del daño moral, o sea, sujetos a difamación, pues, quienes comuniquen a través de cualquier medio tradicional o electrónico, o sea, el Internet, redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Hechos ciertos o falsos, ciertos, que puedan causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien. O sea, en otras palabras, si criticamos a Emilio Lozoya por ser un corruptazo, pero Emilio Lozoya se siente ofendido por un tuit o por un video, publicación en Facebook, él, Emilio Lozoya, aunque sea realmente un corruptazo y esté demostrado como fue en los subornos que recibió de parte de Ebrecht, nos puede demandar, y nosotros tendríamos que pagarle a Emilio Lozoya, si gana la demanda, claro, una reparación del daño, de ese tamaño en la censura del Internet. A consideración de los diputados, ampliar la definición permite abarcar las nuevas herramientas electrónicas que pueden usarse para hacer ciberbullying, como supongo, piensa Emilio Lozoya que se le está haciendo, o cometer actos de discriminación o afectación. El decreto señala que la libertad de expresión debe privilegiarse respecto de otros derechos. Pero ¿cómo? Finalmente, si no puede realmente hablar mal de alguien que esté en un acto de corrupción. Bueno, entendería, entendería esta ley, si al final fuera para evitar que hubiera difamaciones, la difamación, por definición, es una mentira que se vuelve verdad y aparte se anuncia. Pero si es, y dice la ley, es un hecho real, certero y verídico, verificable, entonces, ¿por qué van a sancionar a los, no solo los medios, también a cualquier titero, a cualquier persona que no acudan a Facebook, a cualquier youtubero, o incluso a los que comenten en este video, ¿por qué van a sancionar sobre cosas verídicas? Eso es realmente lo que no entiendo de esta censura del Internet. De esta manera, y como podemos ver, el PRI, y también, ojo, aliados con algunos partidos que supuestamente son oposición, lanza este tipo de iniciativas muy polémicas, que al final buscan, obviamente, influir y impactar en la elección presidencial. De entrada, a través de esa censura en Internet, de redes sociales, para que no haya tantas críticas hacia los candidatos, en particular, obviamente, al que ahorita recibe las mayores críticas negativas, que sería el candidato del PRI, José Antonio Amit. Y la otra ley, la de seguridad interior, es para prepararse para lo que venga después de las elecciones. Que si finalmente se roba la elección, como muchos creen que va a ser, finalmente si hay fraude electoral, y al final José Antonio Amit logra vencer a López Obrador con la manipulación del voto, con la compra de votos, y obviamente con el hackeo de los servidores del INE, y con la complicidad, obviamente, del trife, y por lo tanto se desaten protestas multitudinarias, como se han desatado en Honduras, como se han desatado en Venezuela, como también se desataron hace algún tiempo en Egipto, Túnez, etc. Bueno, entonces ahí sí, el presidente tenga la capacidad de ordenar a los militares, reprimir y desolver estas protestas. Y de este nivel, es como se está jugando la asociación presidencial. Y como repito también, ojalá que Morena lo tenga muy claro, y López Obrador también, porque vemos, yo estoy ya viendo un poco de sobreconfianza en esto. Ven las encuestas, si creen los de Morena, que van a ganar y van a arrasar. Pero a los priistas nunca hay que subestimarlos. La ambición por el poder también de los panistas es increíble e infinita. Creo que más incluso que la ambición por el poder de los propios Morenos y del propio López Obrador. Y esta ambición de poder, pues llega a límites y hasta lo sobrepasa, como lo estamos viendo. Y al final, como diría el clásico de Calderón, haya sido como haya sido, el chiste es que el 1 de diciembre, un priista tome posesión de la presidencia. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres comprar playeros originales del Chapucero, como esta, así como otros productos de temática política, entra a la tienda oficial del Chapucero, y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda, y en la descripción del video te dejo un enlace. Mandamos a todo México y a todos Estados Unidos. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día, y nos vemos en el próximo video.